Hola, de nuevo cumpliendo esta cita con el doctor Orlando, pero sobre todo con ustedes, nuestros televidentes que son la razón de ser de nuestro canal y llevando el eslogan que es el espíritu nuestro en este programa. Aquí te ves, doctor Orlando, qué rico tenerlo acá. Dora, buenas tardes, televidente, buenas tardes. Muy contento, muy contento porque fue un éxito este programa y nos va a ir súper bien, Dora. Es bueno decirlo, todos los televidentes están felices con el programa y yo muy contento con la compañía de Dora, me siento en Colombia Moda, la elegancia es la que está. Dora, este programa es de PQRs, felicitaciones, quejas, reclamos, todo. Para eso estamos. Recuerden que es un programa de ustedes y para ustedes. Tenemos que hablar de las PQRs, Dora. Usted, en Secretaría General, con su equipo, es el encargado de recibir todas esas PQRs y aquí seleccionamos y como usted lo dice, es el insumo de este programa. Así que vamos con TM Responde. Bueno, la columna vertebral de este canal es el sistema informativo, tenemos cuatro emisiones, seis de la mañana, doce del mediodía, siete y diez de la noche, así que es una franja fuerte, grande, que le entregamos a los televidentes, pero obviamente, por ser tan grande, pues en ella también cometemos algunos errores. Claro, Dora. Somos humanos y todas las personas tienen una que otra equivocación. Tenemos que mirar y frente a eso los televidentes nos escriben y nos dicen lo que ven y con lo que no están conformes. Entonces vamos a escoger una de ellas, una de ellas que habla de algunos problemas que se presentaron en la edición de las notas. Ahora sí, una de esas quejas o PQR fue la que nos envió el señor Gabor Jurco Vásquez, donde nos dice, soy comunicador social graduado sin trabajo de momento y observo con preocupación la forma como son editadas las noticias, con baches y muchos errores de edición. Se repiten párrafos, muchos gazapos y a veces se escuchan voces que nada tienen que ver con la noticia. Es muy bueno ver cómo nuestros televidentes son activos, o sea, que ven cualquier situación lo que decía usted y siempre están atentos a la programación y hacernos caer en la cuenta. El encargado de dar la respuesta de esta PQR es el director del noticiero, Oscar Mario Correa. Hay que decirle a este televidente que tiene toda la razón. Fue una emisión de un viernes con todo este tema de la pandemia, de lo que hemos vivido en las empresas, nos tocó reinventarnos, nos tocó reubicarnos. Nuestra sede estaba diseñada para un noticiero en un lugar, nos pasamos para el otro. No es una justificación, creo que lo que tiene que salir al aire tiene que ser perfecto, pero frente a esos espacios que estábamos utilizando para proteger a nuestro personal, pues no estábamos con los equipos tecnológicos al ciento por ciento. Esto nos llevó a cometer algunos errores que ya los hemos corregido, que ya buscamos el método para realizar ese filtro de revisión para que no vuelva a suceder esto en nuestras emisiones de noticias telemedellín. Al televidente hay que decirle, tiene toda la razón, pero trabajamos para corregirlo y entregar una información acertada, veraz, oportuna, pero de muy buena calidad. Dora, como nos lo decía nuestro director de noticias, se presentaron algunos problemas técnicos en el noticiero, pero ya se están corrigiendo, se está haciendo el esfuerzo para que en lo posible no se vuelvan a cometer esos pequeños bachecitos o pequeños errores como nos lo advirtió el televidente. Dora, ¿tenemos más PQR? Sí, pero antes yo quiero, doctor Hidalgo, con su venia, decir un poco lo que nos ha implicado esta situación, porque una PQR en la semana anterior también tenía relación con esas situaciones por la pandemia, la misa no se pudo emitir porque se presentaron unos casos acá en el canal, y esta de alguna manera también está relacionada con esa situación. Nosotros queremos seguir dando nuestra programación constantemente, pero nos tenemos que habituar. Entonces, lo que dice el director del noticiero es, las instalaciones donde funcionaba el noticiero se tuvieron que correr, que es lo que nos está pasando todos los días. Entonces, subirla, pero jamás parar el noticiero, que es, como lo decimos hace un rato, el corazón, el alma del canal. Retos que nos impone esta pandemia con el que usted y yo no le podemos mostrar nuestra sonrisa a los televidentes porque tenemos que usar tapabocas. Claro que sí, Dora. Tenemos más PQR. Sí, señor. Escogimos otra relacionada con el programa Ultra Hit que se emite los domingos a las 2 y 30 de la tarde. Claro que sí, Dora. Dora, varias PQR frente a ese tema tenemos la del señor Carlos Mario Salazar, donde nos dice, buenas tardes. Era para recomendarles la extensión horaria para el programa Ultra Hit, ya que en opinión personal, familiar y con amigos, consideramos que es el mejor programa del domingo, pero que tristemente es muy corto. Mil gracias por la atención. Así como el señor Carlos Mario también nos escribió la señora Luz Adriana Rodríguez, donde nos dice, buenas tardes. Era para recomendarles la extensión horaria para el programa Ultra Hit, ya que es un programa muy agradable para compartir en familia. Mil gracias por la atención. Un tema similar nos lo trae el señor Jason Pamplona, quien nos dice, buenas tardes. El programa Ultra Hit, a mi parecer, es muy bueno, diferente, entretenido y fresco, por lo que me parece que media hora no es suficiente. Me gustaría que fuera de una hora. Dora, yo considero que usted es la persona encargada para que nos dé la respuesta a estos televidentes. Así es, porque usted y su equipo me remitieron al área nuestra de programación, estas recubres, que además de verdad me encanta tener ese contacto con los televidentes, porque nos damos cuenta que son activos, que se dan cuenta, que se sienten parte como son de nuestro canal. Fueron varias, las solicitudes no fueron más de tres, fueron como cinco o seis solicitando la ampliación de Ultra Hit y claro, quieren más programación, digamos de entretenimiento, esparcimiento en estos momentos y pues doctor Orlando, los escuchamos. Entonces no lo vamos a hacer de una hora los domingos, sino que lo vamos a tener sábados a las tres de la tarde, media hora y la media hora que veníamos teniendo los domingos a las dos y treinta en su horario habitual. Así que estamos complaciendo a nuestros televidentes. Qué maravilladora, televidentes. Miren lo que puede ocurrir con esas comunicaciones que hay entre los televidentes y el canal. Va a ser de una hora. Ahora tenemos otra sección en este programa. Su preferida, yo lo sé. Es la preferida porque aquí nos damos cuenta con reconocidos periodistas, personas muy expertas que nos van a hablar o nos traen temas sobre las comunicaciones en esta actualidad. Cuéntenos. Bueno, hoy tenemos invitado a Juan Carlos Higuita, colega de la radio, de las noticias en radio de RCN y él está hablando de un tema que nos toca de manera muy, muy, muy cercana y es el cierre de algunos medios de comunicación que están sucediendo en este momento también como consecuencia de la pandemia, de la crisis económica. Y es un momento a pensar, a reflexionar qué va a pasar porque sucede también cuando las fake news están tomando, digamos, mucho realce, mucho protagonismo en el mundo actual. Así que escuchemos y veamos a Juan Carlos Higuita. Hola. Es muy preocupante ver anuncios que hemos tenido en los últimos días de cierres de varios medios de comunicación. Anuncios de algunos que ya cerraron, otros que van a cerrar porque no tienen cómo sostener su negocio. Periodistas que han sido expulsados de los medios de comunicación. Es un ataque a la democracia y es un ataque a la democracia porque a través de estos medios de comunicación podemos conocer las realidades, conocer las diferentes miradas, las diferentes opiniones de esas noticias que día a día nos están llegando y que de alguna manera necesitan comprobarse a través de ese ejercicio profesional del periodismo. Es preocupante que se cierren los medios de comunicación porque es un ataque directo a la democracia, porque es un ataque directo a una información veraz y oportuna. Es un ataque directo también a los intereses que tiene una comunidad de informarse, formarse y entretenerse. Los medios de comunicación, una gran riqueza siempre para poder conocer qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. Y el cierre de cada uno de ellos nos lleva a pensar, cuando salgamos de esta pandemia, qué va a pasar con esa información que de manera adecuada nos debe llegar. Cansados de las fake news y cierran los medios de comunicación. Lamentable por el periodismo, pero más lamentable por la sociedad. Muy bien, Dora. Ahí escuchamos y televidentes la opinión de este reconocido personaje, Juan Carlos Higuita. Una opinión que él le da a Telemedellín. ¿Usted qué opina, Dora? Sí, es la opinión de esas personas expertas calificadas. Es su opinión, la cual respetamos y nos encanta tener a esas personas que están reflexionando alrededor. Y yo voy a aprovechar para ofrecerle excusas a los televidentes, porque este tapabocas nos protege, pero a veces no nos permite hablar muy claro. A veces no tenemos una buena adicción, como ustedes se lo merecen. Vamos a un corte de mensajes institucionales y regresamos a Aquí te ves. Estás viendo Aquí te ves. Estamos en Aquí te ves, el programa que tiene la esencia, el ADN de Telemedellín, el programa para ustedes, los televidentes, el programa del defensor del televidente y tenemos muchas más secciones, además de las PQR. Claro, Dora, televidentes, este programa de Aquí te ves, defensor del televidente, como lo acaba de decir Dora, tenemos una sesión también. Aquí te contamos. Dora, contémosle a los televidentes esta sección. Es que queremos que ustedes conozcan a todos los empleados del canal. Yo sé que es un poquito difícil, pero es un reto que tenemos y tenemos muchos programas para contarles a ustedes quienes hacemos el canal. Muchos de ellos ustedes los conocen porque salen diariamente en las pantallas o semanalmente. Hoy, por ejemplo, es una persona que los acompaña a ustedes todos los días desde la emisora y desde el canal. Es Sandra Gil, quien tiene un espacio en televisión, en nuestra primera pantalla, que es Mi Parque, Tu Casa, y también en Aquí te escuchas en Telemedellín Radio, Loleando. Así que vamos a ver este perfil. Loleando en Telemedellín Radio. Es un espacio de lunes a viernes, desde las 11 y 30 de la mañana hasta las 12 de la mañana. Es buenísimo. Sí. Entonces, vamos a ver esta nota que preparó nuestra compañera Daniela Gómez. Perdón, Paola Gómez. Sandra Gil es una mujer amable y carismática que siempre tiene una sonrisa para regalar. Estudió locución para radio y televisión y publicidad. Además, ha trabajado en varios medios de comunicación. Lo sé cocinar, arreglar la casa y luego también soy una psicóloga en proyección porque es una carrera que siempre quise hacer y ahora precisamente la estoy estudiando. Empiezo mi quinto semestre, así que nada, siempre hay que estar activo, hay que estudiar, hay que hacer lo que a uno le gusta y eso es lo que hace Sandra. Un espacio de encuentro familiar para acercarnos, divertirnos y aprender. Bienvenidos, bienvenidos. Muy buenos días, bienvenidos a Lo Leando. Estamos iniciando esta mañana. Sandra hace parte de Telemedellín Radio con un contenido en el que invitan a especialistas, psicólogos y médicos para hablar de contenidos muy familiares que ayuden a solucionar diferentes temas. Se llama Lo Leando. Juan, qué rico de verdad tenerte con nosotros esta mañana en este espacio. Este programa se llama Lo Leando. Yo no sé para ti qué es lolear. Para mí Lo Lear es invertir tiempo en algo que de verdad te entretiene. Conéctate con Lo Leando de lunes a viernes a las 11 y 30 de la mañana por Telemedellín Radio. Aquí te escuchas. Yo voy lo posible, voy a seguir viniendo al canal, me encanta de verdad trabajar. Sandra Gil, que la podemos disfrutar, ver, escuchar todos los días, pero en este programa tenemos un insumo muy importante que son las PQRs y hay justamente una que está relacionada con el programa que Sandra presenta todos los días, que es Mi Parque Tu Casa. Así que nos escribió la televidente María Bustamante y nos dice, buenos días, estoy viendo hoy 27 de julio Mi Parque Tu Casa. Invitaron una niña para enseñar a maquillar. Mi sugerencia es, si el tiempo de ustedes es limitado, no hagan este tipo de invitación. Tenían a esa niña acosada para que sin terminar uno de los pasos pasara al siguiente. Por favor, así no es. O antes de invitarla le dicen que solo cuente cómo es y que no haga demostraciones. Horrible ver un programa así. Bueno, siempre estamos atentos a las sugerencias. Vamos a escuchar a Manuela Esteves, que es la directora de este espacio. A la televidente queremos decirle que sentimos que sí se logró el objetivo, que era que enseñara a explicar tres fases que tiene la piel para prepararse, para maquillar, hacer un maquillaje, no maquillaje, para estar en casa y hacer la rutina nocturna. Sacamos tres gráficos, que son los que teníamos estipulados con la invitada y teníamos 10 minutos para hacerlo. Y le dimos 13 minutos y medio a ella para realizar este proceso. Hubo un momento donde la invitada se tapó un poco el rostro, entonces ahí le pedimos que mejorara como su plano para que hiciéramos un buen resultado de la entrevista. Solamente le pedimos que agilizara un pedazo donde vimos que se estaba quedando mucho rato haciendo el polvo suelto y necesitábamos seguir al siguiente. Entonces lo único que le hicimos fue la recomendación de avanzar un poco, pero le dimos 13 minutos, lo logramos, hablamos con la invitada, quedó contenta, volvimos a repetir ese pedazo después de recibir esta recomendación y vimos que sí se logró el objetivo que quería Mi Parque Tu Casa, pero con todo el amor recibimos esa recomendación que ustedes como televidentes nos dan. Como lo digo en el programa, somos una familia y esa recomendación la recibimos con mucho amor y vamos a seguir mejorando para que ustedes tengan muy buen contenido por parte de este programa que trata Vida Saludable de Mi Parque Tu Casa, así que gracias. Así es Manuela, lo que estás diciendo es cierto, recibimos con todo el amor lo que ustedes nos quieran decir, pero también es bueno explicar lo que sucede. Esa famosa frase de que el tiempo en televisión es oro es verdad, a veces uno no sabe cómo medir el tiempo en televisión, es algo que se aprende, digamos con el tiempo y las personas que son invitadas a veces no lo tienen y estaremos como más pendientes de esos tiempos para las personas que no saben cómo se maneja para que ustedes los televidentes no sientan como esas afugias. Claro que sí Dora, y para eso estamos aquí, para eso está este programa, en compañía de ustedes lo vamos a hacer. Dora, aquí, en Aquí te ves, tenemos varias secciones, tenemos otra que se llama Aquí, aquí realizamos. Ay, esa me encanta, me encanta porque está en el corazón mismo del canal que son los programas que nosotros hacemos y hay uno muy bello, muy bello que se llama Mientras Todo Pasa. Es una apuesta que hicimos para que recordemos esta época que es dura pero de la cual estamos aprendiendo mucho y se llama Mientras Todo Pasa. Allí han pasado varios realizadores de los grandes realizadores del canal, Javier Arboleda, Johnny Espejo y Nicolás Machado ha sido, digamos, el realizador que ha estado más constantemente en él. He hecho unas crónicas bellísimas de esos lugares de la ciudad. Yo quiero que ustedes vean a Nicolás, lo conozcan y se enamoren más de este espacio Mientras Todo Pasa. Hace ya más de cinco meses que en Medellín y los otros nueve municipios del Valle de Aburrá, al igual que gran parte del país, el confinamiento llevó a vivir cierres prolongados de los sitios más icónicos donde las personas acudían diariamente. Fue así como Telemedellín con su programa Mientras Todo Pasa se dio a la tarea de mostrar durante las cuarentenas cómo esos lugares, generalmente dinámicos, estaban desolados. Voy a contar particularmente cuál fue el primero que yo hice, el aeropuerto o la guerrera. Cómo estaba ese aeropuerto solo, sin aviones, sin pasajeros, allá, tranquilo, dormidito, cerrado. La decisión del canal con el grupo de periodistas fue la de registrar la histórica realidad de la subregión a las miles de personas que estaban en casa y cómo de a poco algunos de esos referentes han comenzado a ver nuevamente personas frecuentándolos, mientras otros deben seguir cerrados. Y así nos hemos ido yendo y nos hemos encontrado con un montón de cosas que, a decir verdad, nosotros tampoco sabíamos que esta ciudad la tenía. Unos lugares con una gran riqueza histórica, con una gran riqueza arquitectónica, con una riqueza cultural que nosotros no podemos dejar perder o no podemos dejarlo allá en el olvido. Mientras todo pasa, se emite por Telemedellín de lunes a viernes a las 6.55 de la mañana y los miércoles a las 9.30 de la noche. Cuando todo pase, debemos volver a esos lugares, a recuperar o a reconquistar o a reconocer esos lugares de ciudad. Me emociona esa frase de remate que acaba de hacer Nicolás Machado. Cuando todo pase, debemos ir a estos lugares que a veces no recorrimos porque no le dábamos tiempo a lo simple pero especial. Porque mientras todo pasa, es también un llamado a la esperanza. Tenemos la esperanza, la fe de que todo esto pasará, este momento tan duro y podremos retornar a la ciudad y ojalá hayamos aprendido. Me hubiera gustado que estuvieran aquí presentes para que le hubieran visto la cara. Me emocionan, me emocionan. Cambió totalmente. Casi me pone a mí la lágrima que la mantengo aquí en el ojo también. Pero bueno, maravilloso, espectacular y con Nicolás. Y cuando usted me dice eso, es que la verdad amamos los contenidos que hacemos. Cada uno, o sea, yo veo un programa, veo un realizador, saber el amor que le ponen a cada uno de esos contenidos. Por eso es que esa sección, que es prográmese con TM, prográmate con TM, no la puedo hacer yo porque no puedo escoger. Así que, ¿quién la escoge? Dura, vamos, cuéntanos quién la escoge. El director de este espacio que es Juan Carlos Castaño. Vamos a ver qué nos va a programar esta semana. Seguimos recorriendo todos estos lugares emblemáticos y deliciosos de la gastronomía paisa. Las invitaciones a disfrutar de nuestra programación inician con A la Carta, donde puedes aprender a cocinar con elementos fáciles de encontrar en las neveras y a las cenas de los hogares. Además que los frijoles son ricos en proteína, nos ayudan a construir aminoácidos. Con Karina Carvalho, ustedes también podrán aprender a preparar de forma sencilla y práctica diferentes tipos de platos, aplicando las técnicas correctas para aprovechar al máximo los ingredientes y realizar preparaciones saludables. A la Carta, del lunes a sábado a las 11 y 30 de la mañana por nuestro canal. El primer paso que dimos para este proceso fue conocernos con la comunidad de las FARC. Siguiendo con parrilla de entretenimiento, una de las opciones es pegarse a Medellín de película. Yo no tengo plata. Entonces no me queda de otra que llamar a la policía. Las habitaciones de sus hogares se convertirán en salas de cine y los sofás en el mejor asiento para disfrutar de producciones de alta calidad, que serán transmitidas tres veces a la semana. Es el espacio que lleva entretenimiento a las familias con una actividad que suele ser de las favoritas, ir a cine. Medellín de película se emite los viernes a las 8 y 30 de la noche, sábados a las 10 y 30 de la noche y los domingos a las 6 de la tarde. En Telemedellín también los invitamos este sábado y todos los sábados a conectarse con la viejoteca, el programa de música en vivo para que bailes y goces con las mejores orquestas invitadas de música tropical y parrandera que interpretan éxitos musicales sin fecha de vencimiento. Presentado por Hernán Dariusquiano, el señor de las historias, todos los sábados a las 9 y 30 de la noche. Doctor Orlando, hemos hablado de una cantidad de propósitos, de objetivos que tenemos con este programa y hemos mencionado uno que para mí es muy importante y es lograr que ustedes los televidentes se enamoren aún más de Telemedellín como lo estamos nosotros, que en cada uno de esos contenidos que ven se den cuenta que le estamos poniendo el amor de cada uno de nosotros, de quienes salen en pantalla, de quienes están detrás de los camarógrafos, los técnicos, los sonidistas, de todas esas personas que le ponen el amor a esos contenidos y lo hacemos pensando en ustedes, los televidentes. Claro, Dora, por eso los televidentes han notado que este programa no es solamente resolver, analizar las felicitaciones que nos envían, porque también son felicitaciones, sino que hay varias secciones donde estamos viendo todo lo que Dora nos acaba de decir. Muchas gracias a Juan Carlos por la invitación que nos hace de la programación. Y hay otra que quiero resaltar, y es que no estamos solos, digamos, desde el área de programación, que podríamos hablar de la programación como tal, sino que estamos acompañados del secretario general del canal, quiero ser muy insistente, porque le queremos dar todo el respeto que ustedes se merecen. Todas las PQRs que llegan al canal son analizadas desde jurídica para darles el tratamiento que los televidentes de Telemedellín que estén a su altura. Claro, Dora, gracias. Igual, llamémoslo el dúo dinámico. Somos el dúo dinámico. Está la parte jurídica, la parte legal, pero la idea es, televidentes, no se sientan solos, ya no están solos, están con nosotros. Aquí te ves, nos vamos a acompañar, estamos con ustedes. Recuerden, todas esas felicitaciones que tienen, manifiestenlo. Cualquier duda que tengan, cualquier reclamo, cualquier queja, llamémosla así, que nosotros nos la convertimos, esa queja, en una realidad para usted. Y la cita es cada ocho días, así que aquí nos vemos y estaremos ansiosos de que pasen rápido estos ocho días para volvernos a encontrar con usted, doctor Orlando. Claro que sí, Dora, televidentes, muchas gracias por estar en sintonía con nosotros. Feliz resto de tarde. Y aquí te ves.